Evidentemente es un accidente aquí en la Colonia Obrera, sobre las vías del tren. Parece ser que hay un camión involucrado, un reptil. Ahorita nos vamos acercando. Aquí está la policía resguardando la parte de los camiones. Los dos no los identificaron. Aquí está la policía. Aquí está la policía resguardando la defensa de este vehículo. Es de la línea 21, de la ruta 21. No se ve que haya impactado más. Nada más se ve ahí un breve golpe. Aquí tenemos, del otro lado, la evidencia del golpe que se llevó el camión al impactarse contra el tren. Aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí está el pedazo de defensa. Y aquí tenemos el camión del otro lado y el tren. Es el momento en que está llegando protección civil, ¿verdad? Sí, es la protección civil que está llegando. Sí, es la protección civil que está llegando. Vamos, Jimmy. No hay ningún lesionado Jeffe? No. Cero lesionado.